Aquí está Los de Incusuachas, señores ¡Eso! ¡Qué lujito! ¡Qué lujito! En la fiesta del encuentro Los de Incusuachas dan miedo, señores En mi mente, en mi mente te llevo Olvidarte, olvidarte no puedo Vives en mis pensamientos Linda guachita de ojos negros En mi mente, en mi mente te llevo Olvidarte, olvidarte no puedo Vives en mis pensamientos Linda guachita de ojos negros Será que mucho te quiero Y de todas te prefiero En la fiesta del encuentro Los de Incusuachas si dan miedo Será que mucho te quiero Y de todas te prefiero Cantaremos, bailaremos Mi linda Celia, yo te quiero No bailar señores Como bailar señores ¡Esa! Si Yo 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 ¡Así es! En mi mente, en mi mente te llevo Olvidarte, olvidarte, no puedo Vives en mis pensamientos Linda huachita de ojos negros En mi mente, en mi mente te llevo Olvidarte, olvidarte, no puedo Vives en mis pensamientos Linda huachita de ojos negros Será que mucho te quiero Y de todas te prefiero En la fiesta del encuentro Los tibus huachas y dan miedo Será que mucho te quiero Y de todas te prefiero Cantaremos, bailaremos Y linda Celia, yo te quiero Vives en mis pensamientos Linda huachita, yo te quiero Los laguas señores Así se baila don Ramiro Así es Será que mucho te quiero Y de todas te prefiero En la fiesta del encuentro Los tibus huachita, yo te quiero Los tibus huachas y dan miedo En la fiesta del encuentro Los tibus huachas y dan miedo En la fiesta del encuentro En la fiesta del encuentro En la fiesta del encuentro En la fiesta del encuentro